su canal de cocina mexicana y más hoy se llegó el día de estrenar nuestro morcajete miren este morcajete me lo regaló mi hija me lo trajo de la frontera y me encanta en el cajete y nada más que no había tenido la oportunidad de enseñárselos o de mostrarles esta receta que tenía yo idea de cómo mostrárselas y también este ya lo curé este morcajete ya lo curé también tengo el vídeo de cómo curar los morcajetes entonces ya pronto les estaré subiendo el vídeo y pues aquí tengo miren como el morcajete va a ser un morcajete de nopales aquí tengo yo 18 no palitos estos los acabo de cortar de mi jardín y los limpia aproveche que tengo bastantes nopales y también por aquí tengo un bonche citó de cilantro que me regaló mi hermana también de su jardín bien fresquecito dos cebollas y dos dientes de ajo y aquí tengo ocho cebollitas cambray que esto las corte así miren de esta manera ahorita les muestro porque es que las corte así y por aquí tengo una libra de queso panela también ya cortado así de esta forma y acá tengo una libra de tazajo de este tipo de carne que me gusta y los sazones con esto miren nada más le puse poquito sazones de sazonador de este ustedes pueden utilizar del que sea de su preferencia y vamos a estar utilizando un poquito de aceite de olivo y de una vez lo voy a estar agregando aquí yo tengo mis manos limpias nada más es un poquito para cuando pongamos a dorar la carne como esta carne no tiene mucho mucha grasa entonces ocupa un poquito de de aceite para que se dore muy bien y también lo que tengo aquí miren son este unos chiles que de hecho ya los estaba yo partiendo tengo 20 chiles de estos de árbol de estos miren y irán 10 chiles de este puya de éste desde que es un poquito más más anchito pero también pica entonces vamos a hacer un chile bruto con este con estos chiles los voy a estar llevando hasta y lo que estaba haciendo ahorita empecé a grabar nada más que no sé por qué no 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 se escuchaba la voz y lo tuve que hacer de nuevo entonces lo que voy a hacer aquí miren voy a estar los partiendo así para sacarle toda la semilla y la semilla la vamos a dorar aparte porque sale muy sabroso nuestro chile así este sitio lo lo aprendí de mi papá desde ya hace muchos años entonces cuando yo hago mi salsa me gusta así dorar los chiles y las semillitas aparte entonces queda muy sabrosa esta salsa y ahorita lo que voy a estar haciendo es esto voy a separar todas las semillitas para llevar a dorar mis chiles y las semillas también aparte ahorita les sigo mostrando cómo es que vamos a a seguir con esta receta voy a preparar a mi comal también para llevar mis nopales hasta y también vamos a utilizar sal aquí la tengo miren esto ya va a ser al gusto de cada quien y aquí yo ya tengo mi comal encendido lo voy a poner a llama media aquí tengo también donde voy a poner a hacer mi carne y acá poner mis semillas a dorar y lo que voy a estar haciendo con mis nopales es partirlos así miren para poderlos poner a a que se vayan asando aquí en el comal y ya puse el aluminio me gusta ponerle aluminio para que el comal no se ponga tan feo y le voy a poner un poquitito de aceite de olivo y aquí voy a estar poniendo mis nopales por encima y también aquí va a estar nuestra carne con esto lo tengo aquí a llama media entonces igual no, esto ya le voy a poner mi carnet aquí aquí voy a ir aquí y es súper arrojando y lo tapamos y luego aquí voy a estar lastrando mis semillas aquí no vamos a hacer de estar las metillas que tornan las metas y dejarlas muy lindo hasta que esté bien doradito muy bien miren y aquí vamos a estar volteando nuestro localito así miren que bonito se ve este molcaje se va a quedar delicioso aquí lo vamos a estar volteando todo ya nada más voy a estar cuidando creo que a este le falta un poquito todavía y también este nuestra carnita aquí lo vamos a estar volteando también así y también nuestra semilla pues aquí vamos a estarla moviendo así que vendiendo la vista le voy a subir un poquito más y pues esta carnita ya está miren la vamos a estar retirando para poner más y vamos a estar poniendo la otra y lo vamos a estar dejando también que se hace nuestras semillitas aquí van también estos se tienen que dorar a fuego muy largito para que no se nos vayan a quemar y no se nos amarga nuestra salsa miren y aquí nuestros chiles ya están bien doraditos ya en este momento ya les voy a apagar y ahorita vamos a ir a mover nuestra nuestra salsa de chiles bruto y aquí puse ya mis cebollitas también azar aquí lo vamos a estar dejando y volteando hasta que estén bien azaditas vamos a regresar nuestras cebollitas a ver cómo están ya están tomando este tomo doradito miren aquí lo vamos a voltear también lo dejamos por este otro lado otro ratito y aquí nuestra cacerola miren aquí vamos a poder azar nuestro queso también nuestro queso panela aquí lo vamos a estar dejando que se doren muy bonito por los dos lados y vamos a estar volteando nuestro queso y aquí lo vamos a dejar otro ratito por este lado y aquí vamos a estar picando nuestra cebollita finamente primero la picamos así y después así y así queda bien finita estas cebollitas están bien tiernas bien ricas para esta sal ahora está mi cajeta y pues aquí vamos a estar picando también nuestro cilantro bien finito este cilantro de casa no es con nada pero tiene un sabor más rico huele bien bonito se antoja usar hoja de cilantro casero así y por aquí lo vamos a estar reservando así miren aquí están nuestros nopalitos también asaditos y también estos los vamos a estar picando así como ya están cortados en pinitas ya es más fácil nada más así pues ya terminé de picar mis nopalitos miren así quedaron reservé cuatro así y acá tengo mi cilantro y mi cebolla ahora lo que sigue vamos a ir a moler nuestra salsa muy bien pues vamos a empezar a moler nuestra salsa miren yo aquí tengo mis dos ajitos son ajos grandes y lo que hice porque como está muy pesado el molcajete ustedes cuando vayan a hacer esto pongan una toalla debajo también para que no se les mueva y lo primero que voy a agregar también aquí va a ser las semillas y la sal y un poquito de agua para ayudarnos a moler nuestras semillas y ya empezamos y ya como pueden ver nuestras semillas ya están molidas entonces ahora voy a agregar mis chiles aquí y le voy a agregar otro poquito de agua y por aquí va a estar muy limpio también para que quede más o menos bien molidito muy bien miren así va llevando nuestra salsa de chile bruto para nuestros nopales y lo que yo hice y no les había dicho eso se me pasó por eso es bueno que miren mis videos hasta la última porque ya ven que a veces se nos pasa decir algo entonces le agregué agua y aquí le voy a estar agregando otra poquita más o menos ya ustedes le plantean para cuando pongamos nuestros nopales que todos nuestros nopales queden bien impregnados de esta deliciosa salsa creo que le voy a agregar otra poquita yo creo que más o menos lo que utilicé fue como una taza o un poquito menos de agua y pues esta salsa ya está ahora lo que sigue voy a empezar a agregar mis nopales estos los vamos a reservar por aquí estos los vamos a reservar estos enteros aquí para ahorita adornar nuestro molcajete y estos si los vamos a estar vaciando aquí dejen traer una cuchara así miren que delicioso se ve esto super rico con una tortillita recién hecha esto queda delicioso y ahora vamos a agregar la cebolla y el cilantro y mezclamos ya si ustedes sienten que les quedó muy sequito pues le pueden agregar un poquito más de agua si gustan yo creo que yo si le voy a agregar otra poquita que sea como una taza más o menos de agua así y también de sal pues ya ustedes lo prueban porque ya ven que a la salsa le pusimos sal a los nopales también y yo para mí estos así están bien ya no le voy a agregar nada más así miren ahora ponemos por aquí nuestros nuestros nopalitos estos que reservamos aquí miren así para que se vea más antojoso para cuando llegue la familia digan no que nos hiciste ahora mamá y nuestras cebollitas también aquí para el que guste agarrarse una cebollita asada pues ya si alguien no le gusta pues también pero quedan riquísimas así y ahora ponemos nuestros nuestra carnita asada también por aquí y colocamos nuestro queso también para el que guste un taquito se le pone un taquito un pedacito de queso un pedacito de carne y una cucharada de nopales y a disfrutar que esté este delicioso platillo miren miren qué rico uy a ver díganme que no se les antoja esta delicia miren qué riquísimo quedó y ya nada más si quieren como les digo unas tortillitas recién hechas y unos taquitos y a saborear este delicioso platillo pues aquí los dejo con esta otra nueva receta la verdad es que es una receta muy deliciosa les recomiendo que la preparen y no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que youtube les avise cuando yo suba un nuevo vídeo ya les estaré compartiendo un poquito más seguido primeramente dios hasta la próxima amigos que dios me los bendiga y que tengan una bonita tarde no 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 CC por Antarctica Films Argentina